¿Cómo les dije a ustedes que no tejeran esa gata? Ella se montó, ella nadie la invitó Michi ¿A cómo es esa gata allá atrás? Michi No me quiere quedar para atrás tampoco, mano Cuidado, Miguel Cuidado, le dije Michi 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 Y esto se va a descontrolar ¡Pucha! ¿Estás malo? ¿Se halló la torta? ¡Miguel! ¿Qué hizo con la torta? ¿Qué hizo usted también? ¿Yo? ¿No se ha quedado ni fue a puerca al carro? ¿Yo? Sí, miren, miren Oigan a este y ahora vamos a llegar a la fiesta sin torta Por culpa suya ¿Por qué? ¿Por culpamiento? ¿Por qué la quiere comer? Bueno, sea hambriento, Miguel Miguel, pero usted tenía que, le dije ¿Cómo es esa gata allá? Pero yo la comoé, yo voy con cuidado La Michi es la que está ahí que con ella De peñizcarle a baña No, de hecho es que la Michi vea La Michi yo pecho la frita Ahí sí, claro y loco que pasa ahora que le vamos a llevar a su tía también pero miguel usted fue el que fue y trajo la torta yo yo a mí me la dieron sin empaque porque el tema de la reciclación ya pues ha prohibido el plástico y ya las tortas las entregan así que a mí me dijeron la vez pasada hay que usted no sabe llevar una torta a ver hoy lo pusimos a usted porque todo lo sabe y todo lo puede siempre es que tampoco yo le ando con cuidado y me doy pendiente con madre gata la gata está aquí ando en la mano yo pendiente aquí la torta que me la traen sin empaque me deja corrala para atrás ni ha hecho nada ni ha hecho nada y ella se comporta lo más de bien ande con cuidado si puede que a carros y no se va a andar vamos a comprar otra torta miguel y la compra usted porque le toca de su bolsillo la verdad con un paquete hecho la licencia porque noventa mil pesos me costó el pedazo de torta no ve no va a ver de mi bolsillo no van a salir más a mí me da igual la verdad usted sí también que yo me voy a comer el hueco miguel que pena yo hambre no tengo pero ni conmigo que quiere comer la torta una cosa ya usted se pasó mire como volvió el carro el carro mira cómo compran todo para mí me mandan a bajar el carro